Otro poco de volumen Te adoramos Yo le alabo de corazón Yo le alabo con el alma Yo le alabo de corazón Yo le alabo con el alma Y si me falta la voz Yo le alabo con las manos Yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies Yo le alabo con el alma 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 Yo le canto a mi señor 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 Cantado a mi corazón Cantado a mi corazón Cantado a mi corazón Diga lo que diga Habla lo que habla Tu meta es seguir adelante Te adoramos señor Te adoramos Te adoramos Yo le alabo de corazón Yo le alabo con el alma Yo le alabo con el alma Yo le alabo con el alma Y si me falta la voz Yo le alabo con las manos Yo le alabo con el alma Y si me falta la voz Yo le alabo con el alma Yo le alabo con el alma Yo le alabo con mi alma Yo le canto con el alma Yo le alabo con el alma Yo le canto a mi señor 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 Con todo mi corazón Con todo mi corazón Le canto a mi padre Bendiga la agrupación Vida nueva Y adoramos señor Esas palmas para Dios hermanos